No volverás Y es que te engañas y me engañas Al decir que aún me quiere Al jurarme que el tiempo borra todo en esta vida Pues los dos también sabemos Que tu amor se está muriendo Y es el tiempo que muy lejos de mí partió No volverás Y aquí me quedaré esperando Eternamente tu amor imaginario Y vagaré por tus calles solitarias Y escribirás mi suerte en tu diario No volverás Y rondaré la esquina de tu risa Me sentaré en este banco ya sin frisa Para pensar en que pudo equivocarse Mi corazón que no puede nunca olvidarte Y es que te engañas y me engañas Al decir que aún me quieres Al jurarme que el tiempo borra todo en esta vida Pues los dos también sabemos Que tu amor se está muriendo Y hace tiempo que muy lejos de mí partió No volverás No volverás No volverás Y aquí me quedaré esperando Y aquí me levanto ya sin frisa Y aquí me levanto ya sin frisa Para pensar en que pudo equivocarse Y aquí me levanto ya sin frisa Te delata tu sonrisa, tu mirada, todo Te quedaré esperando, no volverás Te quedaré esperando Te quedaré Pa' mi gente era 25 Te quedaré esperando Me quedaré como barco a la deriva Te quedaré y yo me quedaré esperando Que eso sobró y no camina, 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 camina Te quedaré esperando Papacito no te acuerdes a dormir Te quedaré y yo me quedaré esperando Que esta negra no te esperará hasta el fin Te quedaré esperando Me quedaré y yo me quedaré esperando Me quedaré y yo me quedaré esperando Esperando a que vuelvas aquí Me quedaré y yo me quedaré Por amor sincero te he dado Y tú como hierro templado Esperando Espera que espera que espera que espera que espera Me quedaré y yo me quedaré esperando Tu amor imaginario No volverás y rondaré la esquina de tu risa Me sentaré en ese banco ya sin prisa Para pensar en que pudo equivocarse Mi corazón que no podrá nunca olvidarte No volverás No volverás